Una vida de 20 años Si me regalaron las niñas, hay un miedo donde nací Quiero a todos desplegar, cuando nadie se colgar No se vayan a dormir, por si llegan a venir No de nuestros familiares, me tienen que prevenir No se vayan a dormir, por si llegan a venir No se vayan a dormir, por si llegan a venir Quiero a todos desplegar, cuando nadie se colgar No se vayan a dormir, por si llegan a venir No de nuestros familiares, me tienen que prevenir No se vayan a dormir, por si llegan a venir No se vayan a dormir, por si llegan a dormir